...donde, para decirte, los países donde me dan regalías, pero son de muchos lugares donde ni siquiera yo pensaba que los discos o las canciones de Yolanda del Río se conocieran. Bueno, pues te voy a dar un dato, mi querida Yolanda, y en Polonia, como en Rumania, existe el problema de los hijos de nadie. Que hay mucho picaflor que embaraza mujeres y se desaparecen. Esto es muy particular en Rumania, que es país número uno dentro de la Europa, seguido de Polonia, donde ocurre este tipo de situaciones. Y es por eso que han llevado a ese idioma la canción tuya, la hija de nadie, que es con la cual vamos a cerrar la entrevista con nuestra gran amiga, cantante, intérprete mexicana, Yolanda del Río. Pues mira, créeme que me has dado una gran noticia, me llena de orgullo que nuestra música mexicana haya traspasado fronteras y que llegue a tantos países. Y que esta canción, que como yo siempre también lo corroboro, que ha servido como un himno a la mujer de todo el mundo, se haya colado en esos países y que realmente se conozca esa canción a través de los artistas que hablen ese idioma. Pero antes de irnos, yo sí quisiera invitar a todo el público para que me visitaran en mis páginas que tengo www.yolandadelrio.com, tengo www.yolandadelrio.com, diagonal canal Yolanda del Río, donde pueden encontrar mis videos y todas mis canciones. De hecho, vamos a cerrar el programa, pero invitándote obviamente para que de hoy en 15 días, mi querida Yolanda, si es posible, estaremos, estaré transmitiendo desde mi estación en Londres, en vivo el programa y a ver si hay la posibilidad de que podamos interactuar desde esa parte del planeta. Claro que sí, y te voy a pedir de favor, si me pudieras, ahora que vas para Europa, conseguir alguna versión de La Hija de Nadie en polaco, me encantaría de veras escucharla y a lo mejor después yo la canto español, portugués y en polaco. Oye, sí, porque eres muy inteligente y los idiomas como que te llegan facilito, ¿no? Pues no creas, trato, no creas, pero yo creo que el sentimiento, no importa en el idioma que sea, ¿no? Cuando se siente, se lo interpreta con el corazón. No pierdes el carisma desde la primera vez que te entrevisté a través de Cronómetro Musical de Todelar, que fue una entrevista muy bonita, muy sentida, que esa fue en aras de tu presentación en el Teatro al Aire Libre La Media Torta, en el barrio Egipto de Bogotá. Una época muy bonita, no pierdes, sigues igual, tu voz maravillosa, y sigues gozando del aprecio, del cariño de todos los que hacemos parte de los medios de comunicación. Voy a darle el cambio a nuestro querido Abraham Unbarila, allá en Ecuador, que tiene alguna pregunta para ti. Adelante, Abraham. Gracias, Jeffrey. No, no, es que queda uno impresionado. Mire, Yolanda del Río es una profesional grandísima. Yolanda del Río filmó un total de 11 películas, dice, en las cuales intervino llevando el papel estelar después de la película La Hija de Nadie. Vinieron otros éxitos del cine, como El Perdón de la Hija de Nadie, Caminos de Michoacán, La India Blanca, La Jorobada, y la cual fuera el reto más grande para ella dentro del cine. Interpretando cuatro diferentes personajes en la película. Eso no lo hace casi nadie. Lazos de sangre. Yolanda del Río, a lo largo de su carrera, ha sido reconocida y premiada. Tiene cinco, no ustedes me corrigirán, nippers, y seis discos de oro que la compañía RCA Víctor le ha otorgado por sus altas ventas. En el año de 1984 fue denominada para el premio Grammy en los Estados Unidos de Norteamérica. Actualmente, Yolanda del Río cuenta con 47 discos grabados, con más, con las recopilaciones, 56 y 37 años de carrera. Nuevo trabajo musical, Verdades que duelen. Es así como Yolanda del Río se mantiene vigente en el gusto del público presentándose en diferentes países donde sea solicitada. Yolanda, le deseamos muchísimos éxitos, de verdad. Una voz formidable, extraordinaria. Muchísimas gracias, Abraham. Un saludo muy cariñoso, un abrazo y saludos a todo ese público ecuatoriano que siempre ha seguido mis canciones. Muchísimas gracias. Bueno, ahí nos pregunta desde la ciudad de Villavicencio, Colombia, Natalia, mi señora, que quiere preguntarle, ¿Quién es el gallo Tapatío? Mira, el gallo Tapatío fue una de las primeras personas que me dio la oportunidad. Ese señor, cuando yo tenía como 13 años, me hizo el favor de invitarme a hacer una canción contestada que se llama Con las manos en la masa. Gracias a ese tema, mi querido Jeffrey, me escuchó Felipe Líndio Jiménez, que fue el que me llevó a la RCA, Víctor, a grabar. Gracias a escucharme en ese pedacito que yo canto con el gallo Tapatío, la canción Con las manos en la masa, escuchó mi voz y le llamó la atención y empezó a buscarme. Y fue hasta mi natal, Pachuca Hidalgo, a buscar a La Llanerita, porque no era yo todavía Yolanda del Río. ¡Wow! ¿Y por qué le dicen La Llanerita? Mira, cuando estaba yo chiquilla de cinco años, mi mamá me compró un trajecito que viene, es un trajecito estilo norteño con barbitas y una tejana. Entonces, obviamente, había una película que se llama El Llanero Solitario. Entonces, mencionó que La Llanerita hidalguense por mi vestimenta en aquel entonces. Bueno, vamos a hacerte la última pregunta por el día de hoy, mi querida Yolanda. ¿Cómo te sientes viviendo en Texas? Mira, me siento muy contenta. Yo viví muchos años en California, inclusive mis hijos allá nacieron en California. Pero yo quería estar más cerca de mi México. Y realmente San Antonio, en carro, te puedo decir que estoy a dos horas de la frontera. Una de las fronteras, que es Laredo. Entonces, para mí es mucho más fácil transportarme, estar casi en el centro del país, a donde quiera que me soliciten, pero más que nada lo hice por estar cerca de mi México y que es una ciudad más grande donde mis hijos encontraron, por supuesto, más oportunidades. ¿Pero tienes algún hijo nacido aquí, en los Estados Unidos? Dos. Los dos hijos son nacidos en California, en Estados Unidos. Oh, qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿tienes mucha afinidad con los Estados Unidos de Norteamérica? Pues mira, después de mi México, Estados Unidos nos abrió las puertas. Mi esposo, desde los cinco años, se lo trajeron mis suegros a vivir a Estados Unidos. Y ya después yo, pues, tuve la oportunidad de conocer a Juan Manuel. Porque él, antes de que nos despidamos, te quiero comentar brevemente que mi esposo, él fue integrante de un grupo, Los Humildes, que cantan música de todos los ritmos, entre ellos, pues, la onda chicana, que le llaman acá en Estados Unidos, que tocan baladas, tocan cumbias, tocan un montón de ritmos. Entonces, salieron en la película de La Hija de Nadie, porque estaban funcionando bastante, bastante, y me dijo el productor, El Goro Delgado, que iba a incluir a ese grupo en La Hija de Nadie. Ahí fue cuando yo conocí a Juan Manuel en esa película. Nos conocimos, hicimos la película, y posteriormente, a los dos años, hicimos la continuación, El Perdón de la Hija de Nadie, que ahí fue donde tuvimos más oportunidad de estar más juntos. Y ahí es donde empezó el señor allá a echarme los perros, como dicen ahí en México. Empezó a enamorarme. Y, pues, ahí te diré que duramos dos años de novio. Él iba a verme cada mes a México. Él vivía, obviamente, acá en California, en Estados Unidos. Y duramos dos años, una semana de novios, y nos casamos, y, pues, me trajo a vivir a California. Qué bueno, qué bueno. Y de los recuerdos que hay de México, son recuerdos latentes, recuerdos que no se pueden olvidar. ¿Qué tienes de un recuerdo de lo más grato en tus últimos tiempos en México, Yolanda? Mira, yo guardo muchos bonitos recuerdos, porque, obviamente, yo salí de mi tierra natal cuando yo tenía, pues, qué será, unos 10 años. Sí, sí, más o menos, unos 10 años y meses que nos fuimos a la Ciudad de México a abrir, ahora sí que a tocar puertas y todo, y mi madre, pues, siempre ella impulsándome para que yo cantara. Entonces, pero, recuerdo mi juventud cuando estudié, estudié mi primaria, mi secundaria, y agarré un curso corto de decoración de interiores, que sí te soy honesta, no, no me recibí, porque me vino el éxito ya de, como cantante, que me gustaría volver a retomar y recibirme de esa carrera, porque me encanta. Pero, después de eso, pues, ya vino el éxito, recuerdo muy bonitos momentos donde, como te decía, yo hace un momento darle a mi madre muchas satisfacciones, pero el momento más hermoso, yo creo que son tres, cuando le pude dar a mi madre su casita, que vi esa carita de mi viejita con una sonrisa como no tener, que nunca se me va a borrar de mi mente, que le pude dar su casita. Y las otras veces, cuando Dios me dio la bendición de ser madre, yo creo que son momentos tan hermosos, aunque mis hijos son de acá, de Estados Unidos, pero son momentos que nunca se me olvidan. Pero de mi México, yo creo que es el éxito, y cuando le di a mi madre su casita, y cuando estuve siempre en domingo muchas veces, que es otro programa que se veía a nivel internacional. Ahora recibe nuestro cariñoso saludo, nuestra despedida, nuestro agradecimiento por haber dedicado ese tiempo tan extenso en el día de hoy, día de tu descanso, de compartir con la familia, te quedamos altamente agradecidos, Yolanda del Río. Nuestro corazón, nuestro cariño, nuestra cadena radial será siempre tuya. Las puertas están abiertas para ti en el momento que tú dispongas. Mira, Jeffrey, yo te quiero agradecer a ti y todo tu equipo de esta fabulosa cadena. También, Abraham, mi mayor agradecimiento por tenerme en este maravilloso programa, por darme la oportunidad de saludar y llegar a tantos y tantos hogares. Pero quiero decirte que una de las mejores entrevistas que yo he tenido en mi vida ha sido la tuya, porque eres un gran profesional, no eres el locutor, el periodista morboso. ¿Con qué respeto se ha hecho esta entrevista? Son las entrevistas que me encantan, porque ahorita estamos pasando por un momento del amarillismo, de que si el artista no hace escándalos, no se nos toman en cuenta. Mucha gente me dice, Yolanda del Río, a lo mejor ya no canta, porque yo no soy un artista que me gusta estar dando notas negativas y generar violencia. Al contrario, yo creo que el artista se tiene que reconocer por su talento, que es lo que más vale cuando uno tiene una trayectoria de tantos años. Hago de cuenta como son los generales, cuando ganan cualquier batalla que les dan una medalla. Así es como nosotros vamos acumulando nuestras medallas a través de las canciones, de los éxitos que hemos tenido. Yo te felicito por esta entrevista, por esta cadena. Eres un hombre, indudablemente, que te ha superado, que has llegado al sueño americano, y te deseo muchos éxitos más. Yo creo que personas como tú es un ejemplo a seguir. Muchísimas gracias por esta oportunidad, por esta entrevista tan bonita, tan maravillosa, donde me ha sacado mis sentimientos. Hemos llorado, hemos reído, y es lo más importante. A la gente le gusta, le agrada, porque sin ningún humor, sin ninguna magadería, hemos logrado una muy buena entrevista. Yo creo que el respeto por el artista, el respeto por la persona, es significativo y es prioritario. Yo hablaba con Lucero, esa también maravillosa artista que la amo profundamente, a Lucerito. Jamás en mi vida he hecho una entrevista a un artista metiéndome en su vida privada, y mucho menos tratando de crear un ánimo de sobriedad o un ánimo de animadversión de los melómanos, tratando de producir noticias que en la mayor parte de veces son falacias y son ataques vulgares de periodistas amarillentos en contra de quienes nos han dado una alegría, una satisfacción con los temas que interpretan. Eso es falta de respeto, de profesionalismo, de cultura, de muchas cosas. No es mi carácter, no lo haré jamás, y mucho menos, tampoco vincular el arte con la política. He entrevistado cantantes venezolanos, intérpretes venezolanos, jamás les pregunto cómo están con Hugo Chávez. Esa es una cosa supremamente diferente de lo que es el arte. Y como preguntarle a un artista mexicano cómo se siente con los sectas o con los otros o con... No, no, no. Eso no tiene nada que ver, ni hace parte de una entrevista que vaya erigida por un camino óptimo y respetuoso. No, pues yo mi mayor agradecimiento, y como reitero, como dije hace un rato, es una de las mejores entrevistas que he tenido, y muchísimas gracias a ese público tan lindo que nos ha hecho el favor de permitirnos entrar a sus hogares. Muy agradecida, que Dios les bendiga, les dejo mis canciones, les dejo mi corazón a través de mi música, y ya sabes, Jeffrey, y a todo el público que Yolanda del Río les dice con el corazón en la mano, soy de ustedes y estoy con ustedes. Muchas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias, Yolandita, saludos a Juan Manuel, un abrazo grande, por favor, dalo en nuestro nombre, y se despide desde Romántica Estéreo en Ecuador, Abraham Unbarila. Gracias, Jeffrey, de verdad, Yolandita, muchísimas gracias. Aquí el público ecuatoriano la quiere mucho, la radio ecuatoriana, mi radio, Romántica Estéreo 88.4, también colocamos su música. Dios la bendiga, Dios la bendiga, y que siga siempre así de linda, la Gran Señora de México. Muchísimas gracias, Abraham, un abrazo. Ahí vamos, vamos a despedirte con el tema en el show de Yo, José Gabriel. Una copa contigo y veneno, por error criminal del destino, Con los ojos metados me vieron, dos que siempre se dieron cariño, solo así encontrarían el remedio, que les diera la vas y ya lo olvidó. No sabían que Dios era en el mar, hasta mucho después de creerse, como pocos del mundo se amaron, porque fue su destino y su suerte, para ya no seguir en pecado, decidieron el paso de muerte. Son culpables los padres más crueles, que jamás merecieron ser hombres, van volante engañando mujeres, negando a sus hijos el nombre. Yo no entiendo por qué no se mueren, antes que hagan maldad y traiciones. Yo también soy la hija de nadie, solo cuento con un apellido, Tengo que agradecer a mi padre, a mi padre ni lo he conocido, y creo que debe de ser un padre, de los muchos que el mundo han venido. Son culpables los padres más crueles, que jamás merecieron ser hombres, con por alguien engañando mujeres, y negando a sus hijos el nombre. Yo no entiendo por qué no se mueren, antes que hagan maldad y traiciones.